El programa de hoy tiene características muy particulares. Se lo cuento cómo se gestó. Mire, un día escuchando por... Usted sabe que a mí me gusta mucho la ópera. Estaba escuchando a Víctor Hugo Morales y hacía una relación de lo que pasaba en Villa Urquiza con un teatro que yo no conocía que existía, donde se transmitía en forma directa desde Nueva York la temporada del Metropolitan de Nueva York. Dije, qué cosa interesante. Vi y me pareció una maravilla. Pero además vi el teatro y me pareció una maravilla. Entonces empecé a rastrear qué pasó y cómo surgió este teatro de golpe que la mayor parte de la gente no conoce, muchísima gente no conoce. Y empecé a descubrir algo que fue importantísimo. ¿Qué cosa? ¿Quién estaba en la actividad cultural esta de la transmisión de las óperas? Y aparecieron entonces los nombres de la pianista Pia Sebastiani y de su hija Pupi Sebastiani. Pero además apareció algo importantísimo y que realmente me conmovió. El Teatro 25 de Mayo pasó por una serie de etapas, pero a través fundamentalmente de la acción de los vecinos de Villa Urquiza. Y entonces dijimos, vamos a hacer el programa donde vamos a incluir la parte esta de ópera, pero también vamos a conversar con quienes como vecinos de Villa Urquiza comenzaron esta gesta realmente que me pareció espectacular. Así que les agradezco muchísimo que estén conmigo. Gracias, gracias por la invitación. Vamos a dedicarle unos minutos a conversar de esto después de una brevísima pausa. Mónica Dinmar es arquitecta. Es una de las personas que participó de esta asociación que se llamó 25, o se llama, 25 Vecinos. Vecinos por 25 de Mayo. Vecinos por 25 de Mayo. Vecinos por 25 de Mayo, es una organización horizontal. Exacto. De todos los vecinos y de las instituciones barriales de Villa Urquiza y de los barrios aledales. Bueno, Oscar traviesa de que está diciendo esto y es uno de los integrantes. Hacemos una breve pausa y nos cuentan realmente qué pasó en Villa Urquiza y qué está pasando. Joven. Bueno, iniciamos entonces nuestra conversación con estas dos personas que integran la asociación por el 25 de Mayo, un nucleamiento barrial de Villa Urquiza. Mónica, ¿cómo se gesta esto? ¿Qué es? Bueno, esto sí, realmente es sorprendente, ¿no? Porque empezamos a contarlo y cada vez sorprende más porque se ha logrado, a partir de la participación de los vecinos, de muchos vecinos y durante muchos años, recuperar este espacio que estaba totalmente abandonado. Esto es un teatro de principios de siglo. Esto es un cine, teatro de principios de siglo. De siglo pasado. En 1927 fue cuando se comenzaron las obras, en 1929 se inaugura, se inaugura en Villa Urquiza. En ese momento era la perla de Villa Urquiza, el peticolón de Villa Urquiza, a partir de la iniciativa de vecinos de Villa Urquiza, que eran comerciantes, que querían tener el peticolón en esta época, la década del 20, muchos vecinos eran comerciantes y habían tenido esta posibilidad de viajar y conocer la escala de Milán y la ópera. Bueno, las características de este teatro son similares. Similares al colón, en su estructura es un pequeño colón. Y lamentablemente en el año 82 se cierra, se cierra, se abandona, como muchos sinesteados de barrios, y esto queda abandonado y comercialmente se empieza a especular con hacer un shopping, después en la época de los 90, en hacer una confitería bailable. Y bueno, a partir del 96 algunos vecinos empiezan con un petitorio a movilizarse. Los periódicos barriales toman esto. Y en el año 2001-2002, cuando la participación vecinal se hace más importante, muchos vecinos salimos a la calle a denunciar esto con movilizaciones, y logramos 9.000 firmas para que esto se considere como área de protección histórica, que tenga una protección histórica y no se tire abajo, porque en ese momento lo habían tapeado y estaban sacando las butacas, destruyendo todo lo que había adentro. Nosotros veíamos los bolquetes y en la calle estaban tirando abajo, destruyendo este edificio. Lo que sucede es que el edificio no es como está planteado en estos momentos, porque si no tiene una entrada por ábalos en sus orígenes. Por eso lo que decía Mónica, que estaban sacando o destruyéndolo por atrás, porque la entrada por triunvirato es la entrada principal, pero por atrás entraban todos los artistas y toda la escenografía para el teatro. Como cualquier teatro, así importante. Sí, sí, sí. Bueno, a partir de esos momentos, en el año 2003, 2004, en la gestión de Ibarra, el gobierno de la ciudad decide comprar el teatro. Se compra el teatro, pero lamentablemente se subdivide el lote, que el lote, como decía Oscar, era... Claro, sobre la calle lateral, digamos. La que está lateral, que es atrás, Ábalos, esa calle, ese predio, es un pequeño predio que nosotros tratamos desde el 2006 de que se expropie por la ciudad. Pero espérense, porque estamos hablando del 2003-2004. ¿Logran ustedes como vecinos que el gobierno de la ciudad, en ese momento de la Ibarra, intendente, compre? Compre. ¿Y compre para qué? Es decir, primero para evitar seguramente la destrucción. Oh, la destrucción ya estaba. Sí, la destrucción ya estaba. Estaba media la destrucción. La idea, sobre todo, era proteger, digamos, de una manera cautelar, que quiere decir, esto es proteger la fachada, proteger las características de valor arquitectónico que tiene el edificio, pero refuncionalizarlo y hacer un centro cultural, además de salas de cine, de teatro, de microcine, de poder tener talleres, de poder tener más actividades. Claro, porque la idea que cuando se compra era que nada más ponerlo en valor lo que era la sala principal. Pero los vecinos, con el empuje que se venía dando, logran que se cambie el proyecto y se forme, en este caso, un complejo cultural. Es decir, integrar la sala principal con un centro cultural. Y eso lo lograron. Eso se logró. Para esto empezamos a pensar el proyecto del edificio, el proyecto arquitectónico, cómo iba a ser. Entonces, nos sentamos a trabajar en, en ese momento en la Secretaría de Cultura estaba Gustavo López. Mónica es arquitecta. Sí. Por eso, por eso. Hay otros compañeros que también son arquitectos, hay compañeros músicos, abogados. Y vecinos como. Y vecinos, de todo tipo. Todos aportaban. Todos somos vecinos. No somos ni arquitectos ni abogados, sino que estamos impulsando desde lo vecinal, desde la participación vecinal, esto que es para toda la ciudad y que nosotros decimos que esto es el polo cultural del norte. Y nos interesaba, sobre todo, ver las necesidades del barrio. Entonces, armamos también, hicimos fiestas, jornadas, jornadas participativas, para que se vuelquen todas las necesidades del barrio. Y la gente participó. 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 Y hay un proyecto cultural también. Y entonces surgió el proyecto, el proyecto de ilicio, que fuimos a consensuar con Gustavo López, con la dirección de infraestructura del gobierno de la ciudad, que estaba el arquitecto Álvaro Arrece, con el arquitecto después, jefe de obra también, el arquitecto Rillonier, se contrató una empresa arquitectónica que hizo el proyecto y empezamos a consensuar. En un principio, el centro cultural era imposible, nos dijeron no, porque el edificio no se puede tocar. Y los vecinos dijimos sí, porque quizá necesita un centro cultural, hay posibilidades de hacer en la azotea, se podría ampliar las salas, no se toca la azotea. Y ahí empezaba a dar más posibilidades. Las discusiones habituales de esto. Pero hubo muy buena voluntad y logramos consensuar el proyecto y hoy el proyecto tiene seis salas para talleres, en la azotea tiene una capacidad para hacer un microcine, exposiciones al aire libre en la azotea. Realmente es... Ahora fue un proyecto y ese proyecto está plasmado también en una... En una...